Hola, soy Alejandra Zambrano, profesora investigadora de literatura y escritura creativa en la Universidad San Francisco de Quito. Hola, mi nombre es Daniela Dávila, soy alumna de Relaciones Internacionales y ahora coordinadora académica del Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades en la Universidad San Francisco de Quito. Motivadas por el poder de las artes para transformar nuestras comunidades y con el propósito de promover una discusión enriquecedora en torno a la cultura de las infancias y de las juventudes, entre el 26 y el 28 de septiembre de 2019 organizamos la primera edición de Trompo, Jornadas de Arte Infantil y Juvenil. Durante tres días, el Salón Azul de la Universidad San Francisco de Quito y los patios de la Fundación Guayasamín se transformaron en espacios de diálogo, aprendizaje y asombro. Más de 60 invitados e invitadas nacionales e internacionales, entre quienes destacan los españoles Ana Garralón y Adolfo Serra y el venezolano Fanuel Díaz, debatieron crítica y apasionadamente sobre temas relevantes y urgentes relacionados a la promoción de lectura, la literatura, la ilustración, la edición y el cine infanto-juvenil. La Universidad San Francisco, desde su modelo educativo basado en las artes liberales, en donde todas las áreas del conocimiento son importantes y generan herramientas para la construcción de un mundo diverso, integral y libre, participa activamente en la comunidad utilizando a la lectura y la literatura infantil como conector de aprendizaje y desarrollo. Entre varias iniciativas de docencia, investigación y vinculación con la comunidad, destaca el proyecto sobre la historia de la literatura infantil y juvenil en el Ecuador, que busca recopilar estudios para generar una historia objetiva de la literatura infantil y juvenil en el país desde el siglo XIX hasta la actualidad, conocer cómo se trata la infancia y la juventud desde estos espacios, construir y exponer el diálogo entre este espacio, el cine y la ilustración, conocer y difundir la obra de los escritores y escritoras más representativos de esta área, y destacar los proyectos gubernamentales y no gubernamentales de promoción de lectura, así como el trabajo de las editoriales que publican y difunden la literatura infantil y juvenil en el país. Trompo es parte de este proyecto que pretende seguir construyendo aristas dentro del amplio mundo de la literatura infantil y juvenil en el Ecuador. La infancia sí lee y quiere leer. Aparte de esto, el Colegio de Ciencias Sociales y Humanidades ofrece cursos de literatura infantil y juvenil y de literatura infantil ecuatoriana, cursos a los que acceden estudiantes de todas las carreras de la universidad que reconocen la importancia de los libros infantiles como medios potentes de aprendizaje y herramientas valiosas para comprender el mundo y explicar diversas realidades desde la multidisciplinariedad. Lo valioso de estos proyectos es que están comprometidos desde su responsabilidad por concientizar y tejer redes de aprendizaje en diferentes comunidades, concediendo accesos al conocimiento de calidad. Proyectos comprometidos con la sociedad que reconocen una infancia que no debe verse desprotegida, pero tampoco infantilizada, sino una niñez con potencial de pregunta, de duda y curiosidad, una niñez con necesidad de tener voces y criterios, que hablen de sus emociones y donde se mira la ternura como política transversal a todo. Se usa la literatura infantil desde la educación, la biología, la antropología, la ecología, la lengua, la filosofía, la psicología, etc. No como una casualidad, sino por reconocer su potencia y sensibilidad para ser el puente que nos posibilita hablar de lo cotidiano, pero también de lo doloroso, de lo controversial, de lo que transforma y marca, que es a la final lo que nos permite crecer, aprender y generar empatía y libertad. La literatura no moraliza o no debe moralizar ni censurarse. Por el contrario, permite a la niñez encontrarse con su mundo de una manera segura para leerlo con criterio y creatividad. Eso es educación y es un compromiso que tienen los docentes y estudiantes de la Universidad San Francisco sin importar sus áreas de especialidad. Citando a Leo Leone, De algún modo, en algún lugar, el arte en efecto expresa siempre los sentimientos de la infancia. Dejemos que la infancia nos enseñe y demosle a la infancia las mejores herramientas para hacerlo. Queremos invitarlos e invitarlas a nuestra próxima edición de Trompo, porque sin ustedes, las reflexiones sobre la literatura, la ilustración y el cine infanto-juvenil no llegarían a nuevos y más diversos rincones. Sigamos transformando la vida de los niños, niñas y jóvenes a través del arte. Sigamos escuchándolos y escuchándonos de la manera más empática, tierna, responsable y ética posible. ¡Que este trompo siga bailando!